Hola, teníamos pendiente este video que corresponde al 25 del día, perdón, el día 27 de julio del 2020, donde se anuncia que el ejército de Colombia va a recibir, o va, 144 vehículos blindados M11-17, el que están viendo ustedes en pantalla, ex USA Army. El día 25 de julio, el teniente coronel Alexander Osorio, director de la Escuela de Caballería, anunció durante su intervención, se estaba celebrando 201 años de la Armada de Caballería de ese país, la transferencia por parte de los Estados Unidos de 144 vehículos blindados M11-17 a SB Guardia. La llegada de este medio de blindados será un fuerte apoyo a los esfuerzos militares por salvaguardar la integridad del territorio nacional. Actualmente, gran parte del transporte de tropas del ejército colombiano recae en camiones de diseño civil y con carrocería en madera, que no presenta algún tipo de protección blindada, a decir, cero protección blindadas, lo cual esto, de cierta forma, le da mucha garantía al ejército de ese país. Especialmente, con este nuevo grupo de vehículos blindados, el pasado 11 de mayo se registró el ataque más reciente a este tipo de vehículos. El ataque atribuido al grupo narcotraficante Clan del Golfo dejaba asaltos cinco militares heridos, todos con traumatismo y tejidos blandos por esquilas de Granadas. El ejército de Colombia adquirió 69 M11-17, denominado localmente Pegaso. Incluso hay una, ese mismo vehículo Pegaso, se le va a incorporar, o se le estaría estudiando incorporar una torreta artillada. Incluso un sistema de, sistema basado en tecnología de disparo automático. El primer lote recibido en 2011 constaba con 39 vehículos en versiones ICB, cuyo diseño de 61 centímetros, más largo que el original, es usado para el transporte de personal. Posteriormente, en el año 2013, compraban 28 unidades APC, la armada con una torreta automatizada UYWS 40-50, dotada con un lanza granada de 40 milímetros, una metrallora pesada de 50 milímetros. Finalmente, se suma un inventario al ejército el 2016, dos unidades adicionales para reponer igual número de vehículos destruidos en ataques terroristas. Es decir, este tipo de vehículo que reconoce que el ejército está usando vehículos, en este caso camiones de uso civil, incluso con la parte de madera, viene de cierta forma a reforzar a la caballería blindada. Hay que recordar que Colombia no solamente usa este tipo de vehículos, el 11-17 Guardián, o también conocido cariñosamente como Pegaso, que ahí lo podemos ver en la pantalla, a su izquierda de su pantalla, podemos ver esa modificación que se le hizo con una torreta artillada, de forma automática. Esto viene a reforzar, de cierta forma, las necesidades urgentes que tiene el ejército de Colombia. Así que felicidades por el ejército de Colombia por incorporar estos 144 vehículos blindados que pertenecían a la US Army de los Estados Unidos, o en este caso a la Armada de los Estados Unidos. Era una de las esperas más anunciadas respecto a este tema, basado en el concepto de que Colombia necesita vehículos de transporte blindados, especialmente de ellos tienen que enfrentarse a grupos de narcotráfico, por un lado, el tema de la guerrilla que todavía sigue pendiente en algunos sectores dentro de Colombia, los que estaban en Colombia saben muy bien de qué estoy hablando. Así que felicidades por ellos y por esta nueva incorporación.